...de equipo, ellos iban de viaje juntos, generaban recuerdos juntos como equipos diferentes y eso hace que a la larga el que está al lado tuyo te importe más, ¿no? Te importe más. Como decís vos, este es uno de los deportes donde vos te matás con el del frente, termina el silbato, me da la mano, lo que pasó ahí pasó, y es verdad, la gente de afuera no lo entiende, porque dicen vos podés ser que estos tarados se estén matando dentro de una gacha, termina el silbato y se da un abrazo, se come una hamburguesa, un pati, cuando se va agranda con una cervecita. ¿Cómo podés pasar? ¿Cómo eso? Es así, es parte de rugby, la amistad es lo que genera, son los códigos, los valores que tenemos como deporte, y que me parece que lo tenemos que transmitir para afuera, porque es importante, porque somos un ejemplo, la verdad que somos un ejemplo. Lo que digo, sentido de pertenencia, se genera así, se genera compartiendo, se genera que venir acá al club, que tu club empiece a sentir que tu club es tu casa, que quieras pasar...